Música Con este operativo ya mejoramos 1900 cuadras de tierra y 37 barrios de la ciudad. Son palabras que se dirige el intendente José Corral, que recorrió el barrio Transporte y observó de cerca las tareas que allí se ejecutan, que son parte de una intervención integral en diferentes lugares de la ciudad. Nuestra prioridad es asegurar el tránsito y para eso avanzamos en el mejorado de las calles de tierra, manifestó el mandatario local. El gobierno de la ciudad lleva adelante una intervención a gran escala para el mejorado de las calles de tierra. En este momento son nueve frentes en los que se trabaja de manera simultánea, con recursos propios del municipio. La prioridad son las arterias donde, por la abundante lluvia de estos meses, se aceleró el desgaste. Uno de estos lugares es Ayacucho y Primero de Mayo, barrio Transporte. Hasta allí llegó el intendente José Corral para charlar con los vecinos y observar de cerca cómo marchan las obras. Vale recordar que la prioridad está puesta en los recorridos del transporte público, en particular por donde circulan las líneas 1, 13, 18 y 21. Miremos la nota. Sí, en estos años hemos hecho muchas cuadras de pavimento nuevo, más de 600 cuadras en lo que va de mi gestión, pero todavía nos quedan muchas calles de tierra en la ciudad, especialmente en la zona norte. Estamos avanzando fuerte también con la obra de desagües. En este caso hay dos obras, el Azacucho que ya está terminado, que conecta con el Larrea, y el Espora, que está en obra a la altura de Cacerrizo. Estamos en la zona más compleja de la ciudad porque es la zona central que está más lejos de ambos ríos. Entonces los desagües son obras muy importantes, que algunas ya están terminadas y otras están en ejecución. Pero mientras tanto hay que hacer un mantenimiento de las calles de tierra para que se puedan transitar, en lo posible agregando piedra para que tengan un mejorado, que estén buenas condiciones de transitabilidad, como lo estamos haciendo justamente aquí en Azacucho y primero de mayo. Lo aprovechamos para cambiarlo de tema, estamos en las últimas horas para el cierre de las listas de cara a las elecciones. Bueno, ya tuvimos la buena noticia que usted va a estar con una mujer, como había adelantado con Ana Martínez. Hoy a la mañana se supo lo de Inés Larriera para la lista de Albornique Cantar. ¿Qué otros nombres nos puede dar? Bueno, primero es una alegría que me acompaña Anita Martínez, ella es una mujer con una trayectoria profesional en los medios, pero también con una historia de vida que produce mucha empatía. Los rosarinos la quieren mucho, Anita, y es una figura que ha trascendido Rosario y es conocida en buena parte de la provincia. Además, como vos lo decías, es mujer, es pro, o sea que completa también diferentes orientaciones políticas dentro de Cambiemos. Y la muy buena noticia de hoy a la mañana que Inés Larriera, que es una persona también con una sólida trayectoria personal y profesional en la gestión de una organización hoy por mañana y además la fundación CONIN. La verdad es que Inés le va a agregar al equipo que está armando en Iquicantar esa cercanía con los barrios y con las problemáticas de las personas, porque a través de estos programas de alimentación Inés ha coordinado equipos que le mejoraron la vida a muchas, sobre todo mujeres. Bueno, lo que sí podemos adelantar es que nuestra candidata a senadora también va a ser una mujer y va a ser Chuchi Molina, que es una gran alegría que conoce el área metropolitana y que trabajó justamente en los temas de la conexión entre las ciudades del departamento de la capital, tome esta responsabilidad. Vamos a trabajar juntos con Chuchi. No va a ser la primera vez, ya hicimos muchas cosas juntos porque tenemos un recorrido de realizaciones, ella también con los temas de la mujer, pero como concejal con temas de la ciudad y ahora esta responsabilidad de coordinar el área metropolitana ha hecho que conozca todas las problemáticas, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de Rincón, Sauced Viejo, Recreo, Montevera, Nelson, Jambi, bueno, Arroz Olese, la ciudad del área metropolitana, así que es una alegría que ya también nos pueda acompañar. Bueno, y como bien comentó José Corral, la ciudad avanza con mejoras para el norte, la cual es su prioridad. En Cabaño Leiva, el intendente inauguró una plaza en donde antes ese sitio era un basural. Los vecinos, que en su momento aportaron ideas al proyecto, durante el acto se acercaron una propuesta para que el espacio público lleve el nombre de la primera vecinalista del barrio, la escritora Virginia Lelia Spadelier. José Corral consideró que lo que sucede acá es un ejemplo de compromiso de los vecinos con su lugar. A una ciudad mejor se la hace así, trabajando en equipo. Miremos la nota. Es un momento lindo porque el espacio público es el lugar de encuentro, de la diversión de los chicos, del momento de descanso, de tomar unos mates y de dialogar entre los vecinos. Por eso este espacio público que estaba vacante y que era un basural, se ha transformado ahora en un lugar con juegos, con veredas, con arboledas que los vecinos van a ayudar a regar y a que crezcan con buena iluminación. Y bueno, además es un motivo de seguir progresando en el barrio. Nuestra prioridad está en la zona norte, por eso hicimos y estamos construyendo todos los desagües que están bajo tierra, no se ven, pero son tan importantes. Aquí además hay dos troncales que van a comenzar a hacerse en los próximos meses con financiamiento nacional, el de Casa y Chaco y el refuerzo de Teniente Loza. Pero en el futuro seguramente nos va a permitir pavimentar las troncales con ayuda de los vecinos, como ya lo hicimos con la SASE, el Mundo Rosas y Espinosa, que tiene pavimento hormigón de buena calidad, donde circula la línea 3 y tiene el acceso a la escuela, a la iglesia. Pero hay que seguir trabajando y la prioridad nuestra está en zona norte y en el arreglo de las calles que mientras tanto, hasta que no sean de pavimento hormigón, hay que mantenerlas, son calles de tierra. Cuando hay lluvias como las que tuvimos en enero, se deterioran y hay que repasarlas. Estuvimos trabajando fuerte estos días para que, ahora que tenemos mejor tiempo, vuelva a estar en condiciones de transitabilidad. El modo de mantener en buenas condiciones el espacio público es usarlo y usarlo bien, mantener la limpieza y quererlo. Y bueno, para quererlo hay que ponerle un nombre, hay que apropiarse. Nos proponen que se vea el nombre de la primera vecina que organizó la vecinal. Es un lindo ejemplo porque es un ejemplo de compromiso de los vecinos, porque la ciudad mejor la hacemos en equipo, no es solamente el gobierno, sino el gobierno trabajando con los vecinos. Y recordar a la mujer que comenzó a organizar a los vecinos del barrio, es una excelente idea, seguramente el Consejo va a aprobar esta iniciativa. Bueno, los vecinalistas más veteranos, digamos, ellos lo sugerieron, con el nombre de Virginia Leila Espedalieri. Sí, es así, que fue la primera vecinalista de nuestra vecinal. Hizo mucho por el barrio, se cuenta, la gente más grande te lo puede contar, nosotros lo sabemos por historia. Aparte fue una gran escritora, así que creo que es merecido el nombre. Después lo debatiremos con los vecinos, pero me parece que el nombre está bueno. Y siempre las obras son bienvenidas y son buenas. Y más, vos ahora la ves, bueno, la ves muy linda, pero esto prácticamente era un basural. Era un basural y la verdad que ahora la puesta en valor que se le da con estos árboles, los juegos, la verdad que muy bienvenido. Es para aplaudir, la verdad que es para aplaudir. El barrio Coronel Dorrego sumó un nuevo espacio público. Con la participación activa de las vecinas del lugar, el gobierno de la ciudad intervino a la plazoleta ubicada frente al edificio Nido del Barrio, a través de la propuesta Encontrarte. Esa iniciativa promueve la recuperación y presta en valor de espacios públicos de la ciudad. En el lugar se incorporó un sector de juegos para niños y niñas y una pista de salud. También se realizó un mural y se sumó una cartelera informativa sobre promoción y cuidados de salud. Y se armó un circuito de los Zetas construido colectivamente. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Batistuti, la secretaria del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe, Adriana Molina, y el diputado Álvaro Niki Cantar, entre otros funcionarios. Miremos la nota. El año pasado, ustedes saben que nosotros iniciamos un programa dentro del área de género, pero en conjunto también con escuelas de trabajo, niñez, que tenía que ver con generar rondas de mujeres en los distintos barrios donde podamos conversar sobre todo lo que nos preocupa y nos pasa, como son los temas de violencia de género, de crianza, salud de la mujer. Y también en ese contexto, empezar a rediscutir y a pensarnos cómo podemos dejar la huella de la mujer en los distintos espacios públicos. El año pasado tuvimos la suerte de inaugurar la plazoleta de Barranquitas, que también se dio en el marco de ese proyecto, y ahora estamos inaugurando la plaza del Encontrar Tacando Rego, y la semana que viene, en ocasión del 8 de marzo, el Día de la Mujer, vamos a estar inaugurando un espacio nuevo en Barrio Las Flores, que fueron los tres lugares que se trabajaron participativamente el año pasado. Y estos espacios lo que de alguna manera demuestran es cómo las mujeres y los grupos de diversidad sexual se imaginan un espacio público con la mirada de la mujer, así que la dejo a Tina para que ella cuente qué trabajaron en las distintas rondas y todo lo nuevo que tiene este espacio. Estoy muy contenta por todo este logro que se ha hecho en Encontrarte, que tuvimos actividades, gimnasia, rímica, para poder procesar hacia las mujeres, que haya respeto, que también valoren su propia vida, sobre la sexualidad, ¿no es cierto?, que aprendan a respetarse a sí mismas, que esto es un logro muy grande que nos enseñó el taller Encontrarte. Y gracias a la profesora, Moni, Mario y todos sus acompañantes, aprendí yo como mujer a valorarme y a respetar a todas las mujeres que yo más quiero.